ECOALFA 7, India, Romeo, Juliet, buenos días, 5, 9. ECOALFA 7, India, Romeo, Juliet, 5, 9. Muchas gracias, un saludo, que vaya muy bien. ECOALFA 3, Radio, Kilo, Mike, desde Mike, Víctor Bravo, 0, 2, 3, 8. ECOBRAVO, 0, 1, 8. Y ECOALFA, Florida, Florida, 0, 3, 5, 4, 4, Z. ECOALFA 7, Hotel Maigol. ECOALFA 7, Hotel Maigol, buenos días, 5, 9. Bueno, tí, muchas gracias, 5, 9, 10, 10, 10. Muchas gracias, un saludo, que vaya muy bien. QRZ, ECOALFA 3, Radio, Kilo, Mike, desde Mike, Víctor Bravo, 0, 2, 3, 8. ECOBRAVO, 0, 1, 8. ECOALFA, Florida, 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 Florida. Bueno, aquí tenéis la ermita de San Onofra. Vale, ahí lo tenéis en el cartelito. Aquí tenemos el dipolo montado. Hemos montado 20 y 40. Solamente vamos a salir hoy en 40. Aquí tenéis a Charly operando. Ahí encima tenéis la otra ermita, la queremos de aquí un ratito. Estamos a 5 minutos, menos. Barcelona. Y vamos a ver a quién está atendiendo Charly. ECO, buenos días, 5, 9. Buenos días, 5, 9. Un saludo desde Valencia, buena actividad. Muchas gracias, un abrazo, que vaya muy bien. ECOALFA 3, Radio, Kilo, Mike, QRZ. Italia, UF, 4, ECO, India, India. Italia, UF, 4, ECO, India, India, 5, 9, 10, parten. Sí, perfecto, gracias. 5, 9, 73, 44, chao. 44, 8, 8, 8, ECOALFA 3, Radio, Kilo, Mike, desde Mike Víctor, Bravo, 0, 2, 3, 8, ECO, Bravo, 0, 1, 8. Y ECOALFA, Florida, 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 0, 3, 5, 4, 4, Z. 9, A3, Nicaragua, Manila. Nicaragua, Manila. 9, A3. 9, A3, Nicaragua, Manila. 9, A3, Nicaragua, Manila. A ver, good morning, 5, 9. Oh, gracias. 5, 9, 5, 9, 10. 8, 8, que vaya bien. ECOALFA 3, Radio, Kilo, Mike, QRZ. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo para que veáis la ubicación. La ermita es preciosa, está encima del montículo y hay una vista perfecta. Mira, Jordi. Hola, buen día, Signou. Buen día, Signou. Yo surto un inetro, están de ser una ermita y afuera, ¿ok? Dile que sí, que ya lo hemos visto. Yo en vídeo, yo en vídeo. Dile que está saliendo en el vídeo. Ya te he visto anunciar y nos de menos te asustinarán al vídeo. Cóchele. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, ya hablaremos. Yo os lo que haré yo esta tarde. Chao. Vale. Venga muy bien, nos estaremos por casa esta tarde. Saludación, Jordi. Hasta después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!